La innovación en el Atlántico ha llegado al territorio para seguir fomentando la ciencia como parte de la cotidianidad en nuestra gente. La pandemia generada por la COVID-19 reiteró a esta Secretaría de Educación que la apuesta pensada en el año 2019 para el departamento era la acertada, lo que nos llevó a creer aún más en esta estrategia y abordarla con valentía y determinación. La educación, como muchos campos, cambió durante la pandemia y el planteamiento de la estrategia Innovación para la Gente nos muestra a todos que la ciencia también puede ser divertida y sencilla. Por ello, hemos trabajado fuertemente en la consolidación de una articulación con los diferentes actores del ecosistema de innovación, como los ministerios de educación, ciencia, TIC, nuestros aliados estratégicos, ONDAS, Plaza Sésamo, Maloca, emisoras comunitarias, universidades y, por supuesto, nuestra comunidad educativa, directivos docentes, docentes, estudiantes, familias y semilleros de investigación. Innovación para la Gente ha acompañado a nuestros docentes con metodologías, herramientas, espacios que una vez usados pueden transformar la práctica pedagógica. Es por eso que hemos acompañado a más de mil docentes en apropiación de herramientas educativas innovadoras, fortaleciendo los procesos que ellos ya venían haciendo. Igualmente, trabajamos los ambientes de aprendizaje que son fundamentales. Junto con nuestros docentes, hemos diseñado cinco Living Labs y hemos dotado 33 laboratorios de innovación como espacios de trabajo interdisciplinar. Igualmente, hemos fortalecido 329 grupos de investigación en todo el departamento. Y, por supuesto, lo que no podía faltar, la promoción de vocaciones científicas en la ruralidad para el cierre de brechas, que venimos trabajando con nuestro aliado Maloca, buscando la implementación de Malocas viajeras para nuestros docentes rurales que buscan llevar la ciencia y la tecnología como una experiencia al aula y contextualicen de una mejor manera nuestros currículos. Sin lugar a dudas, toda esta estrategia está acompañada de un observatorio de innovación educativa, el primero en el departamento del Atlántico y el país, que es una plataforma virtual con un sello editorial, donde hemos publicado el primer libro a uno de nuestros profesores y nos ha demostrado que con innovación para la gente podemos lograr una sociedad del conocimiento.